El Ous Andrés se encuentra frente a la playa en San Andrés. Ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento privado, también gratis. Todas las habitaciones disponen de ventilador y balcón. El baño compartido tiene ducha y artículos de aseo gratuitos. El Ous Andrés se alberga un jardín, una terraza y una cocina compartida. Se proporciona servicio de camarera de pisos cada dos días y servicios de lavandería y de planchado. Este alojamiento se encuentra a 6 kilómetros de la bahía de San Andrés, Norsen y Spratvig. El Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas-Pinilla está a 10 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.